Estamos cerrando nuestra participación en el Buenos Aires Fashion Week con nuestro evento de prensa y evento de relaciones. Ya es la quinta edición que Natura participa maquillando, siendo el maquillador oficial. Y bueno, es un placer estar acá acompañando a las marcas y los diseñadores de autor. Natura cumplió la inversión en los últimos años para poder acompañar y promover el diseño de autor en la moda argentina. Natura cumplió la inversión en los últimos años.